La Corte de Constitucionalidad, por unanimidad, confirma la sentencia apelada que dictó la Corte Suprema de Justicia, aunque las motivaciones del fallo de esta Corte nuestra hacen énfasis en que la prohibición del inciso C del artículo 186 de la Constitución alcanza a los parientes en los grados de ley, lo que incluye a la cónyuge del Presidente de la República durante todo el tiempo del ejercicio de su presidencia. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad se aparta del criterio de que hubiera un fraude de ley afirmando que de existir el mismo no hubiera tenido relevancia para denegar la inscripción precisamente por la prohibición expresa del inciso C del artículo 186 de la Constitución. El voto fue unánime aunque se registran tres votos que concurren con el resultado pero con una motivación distinta.